Fútbol, 6 de abril de 2019 a 14 de la mañana los dirigidos por Pablo Aymar, le ganaron al conjunto charrúa por 1 a 0 en el hexagonal final clasificatorio al Mundial de Brasil. La selección argentina SV17 derrotó anoche a su par de Uruguay por 1 a 0, en la segunda fecha del hexagonal que clasifica al Mundial de Brasil 2019, apenas Comenzado el segundo tiempo, el capitán de los juveniles, Juan Pablo Esforcha, marcó el único gol del encuentro, que le dio el triunfo a la albiceleste. De esta manera, los pibes de Pablo Aymar tienen 4 puntos, tras el empate 0 a 0 en la primera fecha frente a Perú. La selección argentina tendrá el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde una dura parada frente a Chile, que ganó los dos partidos de la segunda etapa. Los primeros cuatro seleccionados del hexagonal final clasificarán al Mundial de Brasil que se disputará entre el 2 y el 24 de noviembre. Vídeos relacionados, aparecen en esta nota.